No la vaya a buscar, no la vaya a buscar Baja el codo Trata de hacer lo mismo, pero engañame, al ultimo momento dale suma Asi Al ultimo momento tu me engañas Tu me crees que la vas a dejar pasar, vamos Piensa en el codo Vamos, vamos No te acuerdo, no te acuerdo, no te acuerdo No